Muchas gracias. La columna se llama Trancado el dominó. Que no siga corriendo la sangre por querer pensar diferente. ¿Quién les dijo que Cuba es de ustedes, si mi Cuba es de toda mi gente? Así dice la canción Patria y Vida de Yotuel y otros artistas convertido en el himno de la protesta social que estalló el domingo pasado en la isla más grande del Caribe. Patria y Vida y las razones del estallido social más importante visto en Cuba desde el maleconazo en 1994 revelan por qué la opresión de la libertad de pensamiento y expresión es el síntoma más revelador de la tiranía. En diciembre de 2018 nació en Labán el movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales, algunos de ellos autores de Patria y Vida, solidiantados por el decreto 349 que ordenó que cualquier expresión artística debía tener la aprobación del régimen y éste establecería si era acorde con la política cultural de la revolución. Desde entonces, las autoridades han perseguido a San Isidro, sitiando las casas de los artistas e impidiéndole salir una práctica que, como lo señaló Amnistía Internacional, es equivalente al arresto domiciliario. Aún así, el descontento del pueblo cubano y el deseo de hacerlo público fueron creciendo hasta desembocar en las protestas masivas del 11 de julio. La manifestación social cubana ha puesto en aprietos a la derecha y a la izquierda colombianas por igual, a la primera por salir a izar la bandera de la protesta social en Cuba, mientras afirmaba que la de aquí era un montaje de vándalos, y a la segunda por pretender explicar la crisis alegando que el pueblo cubano está ahogado tan solo por el embargo económico que imponen los Estados Unidos. Pretendían ignorar que el castrismo imperante en la isla hace 63 años ha sido un régimen represivo. Vale la pena detenerse en este segundo argumento. El bloqueo económico a Cuba ha sido una política ineficaz y con consecuencias nefastas para sus ciudadanos, como lo dijo incluso el expresidente Obama, cuando anunció su cambio de estrategia en las relaciones de Estados Unidos con el país vecino. Acabar el bloqueo elimina una excusa falsa para las restricciones en Cuba. Es cierto que el embargo ha servido para justificar un régimen dedicado a aplastar la libertad de pensamiento. Ahora, los reclamos del pueblo cubano en la calle trascienden el hambre que causa el bloqueo, la corrupción del Partido Único y la pandemia que arrasó con el turismo, frágil sostén de la isla. La gente pidía gritos, además, libertad para pensar, para expresarse, para crear arte independiente. A pesar de sus logros, de sus robustos sistemas de salud y educación y de la obra romántica que cautiva a una generación, el régimen cubano nació bajo una dictadura. Desde la batalla de Santa Clara, cuando Fidel tumbó a Batista, otro dictador, el reino castrista se dedicaba a perseguir, exiliar, apresar e incluso desaparecer a sus contradictores políticos. El asedio a la prensa libre terminó sofocándola. Su última constitución prohíbe que los medios de comunicación sean privados. Y ese autoritarismo no tiene ni color ni ideología. En ocasiones huele a comunismo, en otras a capitalismo y a veces a una mezcla de los dos. La negación de la diversidad de pensamiento cultivada desde hace más de seis décadas hoy sigue reprimiendo con violencia la manifestación social. Hay, por supuesto, otros países con democracias de papel, como el nuestro. Pero lo que ocurre en Cuba es más claro y más radical. Cuando un proyecto político se compromete desde sus leyes, desde el ejercicio del poder acabar con la discusión pública libre, no puede haber democracia. En el disenso nace y sobrevive la soberanía popular. Los cortes de internet, el arresto de periodistas y la reacción violenta a la protesta son la nueva versión del libreto represivo que gobierna la isla desde antes de la revolución. Por eso, cantar o escuchar Patria y Vida hoy es un crimen en Cuba. Y Luis Manuel Otero Alcántara, otro de sus intérpretes, está preso hace una semana. Dijo la valiosa congresista María José Pizarro que el diálogo social es la salida a la crisis cubana. Estoy de acuerdo, pero ocurre que en Cuba no hay diálogo, porque pensar y hablar libremente está prohibido. Así es imposible el juego democrático. Lo dice mejor Patria y Vida. 60 años trancado el dominó. Gracias. 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 Gracias.